Armando Guadiana, senador por Morena, muy buenos días, ¿cómo estás Armando? Muy buenos días Luis, pues acá, llegando a la ciudad de Piraneras, en la frontera de Coahuila con Estados Unidos, vamos a tener una reunión por un rato, pero estoy a tus órdenes. Muchas gracias, gracias Armando Guadiana, senador por Morena, por tomar la comunicación. ¿Nos llamó la atención esta idea, iniciativa ahí para regresar los animales a los circos? Así es, bueno, yo creo que es una cosa, yo les decía, importante, porque desgraciadamente hay una lucha ahí, a veces mal llevada, de la gente, los animalistas y ambientalistas, y la gente que protege mucho a los animales, pero pues yo creo que una de las cosas es que en los circos, la mayor parte de los niños conocen los animales precisamente por... por el espectáculo, en los circos, verdad, o al menos, yo hubo un servidor, pues no me andaba llevando a mi padre a un safari a la África, y en los circos conocí los elefantes, los tigres, los leones, etcétera, y ni siquiera teníamos la posibilidad de ir a una función, y nos cuidamos por la mañana, que abrían las cortinas de las carpas, y ahí estaban los animales, de esa manera los conocíamos, y eso, pues ya no hay que ir a la posibilidad, yo creo que los menores, es importante, y sobre todo por los menores, se lo hace en los circos, cuando vino la nueva ley que modificó la ley de día silvestre, pues todos los animales, por ahí tenían yo los datos, todos los animales que se les murieron a las instituciones, que se encargaron de ello, de cuidarlos, de los tigres, leones, etcétera, ¿verdad? Pero lo cierto, Armando Guadiana, senador, es que sí había, pues, mucho maltrato en algunos casos, ¿no?, elefantes... Yo creo que aquí es la modificación a la ley general de día silvestre, y a la vez establecer una reglamentación del cuidado precisamente animal, dentro de los circos, recuerden que los circos tienen vida en México, antes que apareciera y se desarrollara la charrería, la charrería se desarrolló ya en los años 20, 30, del año del siglo pasado, y los circos, en la TAI del Circo Unión, familias que están en cuarta generación, siguen trabajando en ese medio, y están desde 1880, 90, desde el siglo antepasado, están los circos en México. Entonces, yo creo que, pues, de esa vez, nos limitaron en ese tema, y yo creo que si alguien cuida los animales, pues, son esta gente, porque, pues, aparte que es un espectáculo que ayuda a los niños, sobre todo, o los menores de edad, eso es importante, que se ponga una reglamentación adecuada, pero ahora yo les preguntaría, ustedes lo pueden ver, de los números, estamos hablando de cientos de animales, a las instituciones del gobierno, que las recogieron, se les murieron, ¿verdad? Entonces, pues, cuartel cuidado, es una palacia, todo el tema de lo que hicieron, la gente, dice que, pues, gente que, que ni conoce el campo, ni conoce la vida silvestre, y sí anda opinando, y, y, dice que defendiéndoles a los animales. ¿Tú crees, Armando? Te lo, está preguntando el auditorio, yo te lo, te lo quiero, te lo quiero preguntar así, ¿estaría bien, para muchos, no está bien que, que los niños vean, porque tú citas a los niños, que los niños vean a los animales como si fueran cosas, es lo que están diciendo, pues, algunos ofensores de animales, y que, pues, tienen ahí un punto, por ejemplo, ver cómo los azotan, es la experiencia de niños, fíjate, cuando los, los animales que recogieron, se les murieron en 275 tígeres, 220 llamas, 91 monos araña, camellos 78, 54 leones, 29 jaguares, o sea, necesitamos los leones y jaguares, 18 elefantes, esos animales, que les murieron, dices que a los que los estaban cuidando, de parte de las instituciones, públicas del gobierno, que recogieron, por el cambio de la ley. Pero la solución, perdón la interrupción, senador, pero la interrupción será, regresar los animales, a los circos, y no tanto, hay quien lo propone, más bien, darle, pues, mayor facultades, y más fuerza a estas instituciones del gobierno, que se supone tendrían que cuidar a estos animales. No los van a cuidar, o sea, miren, no los van a cuidar. El gobierno, este, la operatividad, en el caso del gobierno, pues yo creo que, yo lo veo, este, en instituciones, si tú tienes un rancho, digo yo, que soy ganadero, ajá, pues este, le da, suelen, lo pasa hasta con las universidades, yo tengo de vecinos en un rancho, a una universidad, a, este, este, de agronomía, y es poco lo que hacen, mucho lo que gastan, para lo que realmente, producen, lo entiendo. Bueno. Entonces, eso está hablando de una institución educativa, entonces, yo creo, que eso, nadie va a cuidar, ni más, la gente, los circunfus, que los va a cuidar, aparte, que les genera algo, en la actividad económica, de la operatividad, de la misma empresa, si el que era, pues este, de esa manera, pueden salir adelante. Pues ahí está, ahí está el, el tema, eh, te aprecio mucho que nos tenemos la llamada, senador Hernando Guadiana, es iniciativa, ¿no? Es iniciativa a título personal. Es una iniciativa que vamos a presentar, ahora que se iniciemos el periodo de sesiones, después del 2 de febrero, en la primera quincena de febrero. Ok. Ya la tenemos más o menos afinada, y, este, vamos a dar una argumentación, tanto técnica, humana, jurídica, y, y la manera, y el por qué. Vamos, vamos como grupo de morena, o vamos como un grupo de legisladores. Yo voy a invitar a algunos de los, no, es una iniciativa, ahorita individual, pero voy a invitar a la gente que se quieran sumar, a esta iniciativa, y espero que compense a algunos de los otros grupos fundamentales. Estaremos atentos y a dar los seguimientos al tema. Gracias, Armando Guadiana. Muy amable, y a tus órdenes, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. es el senador por Morena, Armando Guadiana. y,